Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Terminaron ya el seminario? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces esperamos que terminen el seminario para comenzar la teoría. ¿Cómo les diría? Me avisan apenas que termine el seminario para comenzar con la clase. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que ya somos más de la mitad. Vamos a comenzar con la clase correspondiente, ¿no es cierto?, al tema de cirugía laparoscópica del curso de técnica operatoria. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un resumen, pues, más o menos apretado de lo que tenemos que ver y que tiene más o menos concordancia con lo que hemos visto en la práctica, ¿no? La cirugía laparoscópica, como conversamos en la práctica, es una técnica operatoria, es una manera de hacer las cosas que se basa en que es mínimamente inversiva, ¿no? Ya conversamos que mínimamente inversiva se relacionaba con el hecho de que usaban pequeñas incisiones, miniscisiones, a través de los cuales se van a introducir los trocares que van a funcionar como puertos para realizar esta cirugía, ¿no? Esta técnica nos permite no solamente evaluar, no solamente mirar como se hacía al principio, sino que al mismo tiempo nos permite tratar estos mismos órganos dentro de la cavidad abdominopérdica, ¿no? Se basa en que se utiliza, pues, una cámara de video con la cual vamos a poder nosotros, como les digo ahí, revisar todos los órganos y poder, pues, tratarlos si fuera necesario. La ventaja más importante es que tiene un periodo de recuperación posteriormente corto y, lógicamente, pues, es mucho más confortable porque al tener incisiones pequeñas el dolor es menor y eventualmente, como les digo, el resultado de la recuperación es mucho más rápido, ¿no? Como ventajas tenemos, como hemos mencionado, pues, una menor cantidad de dolor. Esto implica, pues, un menor uso de medicación analgética, con lo que normalmente disminuimos no solamente los costos, sino disminuimos los riesgos, ¿no?, inherentes o derivados en relación al uso de estos medicamentos, ¿no? Las heridas de ser más pequeñas y, lógicamente, echar menores, menor tiempo expuestas al medio ambiente o a la manipulación, lógicamente hace de que sean, pues, unas heridas que con menor frecuencia se infectan, hacen en menor proporción, pues, seventraciones, ¿no? Y, lógicamente, como les digo, como nos supone ya de esto, el paciente más rápidamente se puede reincorporar a sus actividades, ¿no?, que desde el punto de vista, pues, económico la hacen más ventajosa, ¿no? La recuperación es más rápida y, como ventaja secundaria, no es la principal ventaja, es que vamos a tener un resultado estético mejor, ¿no? Ya no vamos a tener esas incisiones que pueden haber sido tan notorias sino que son pequeños cortecitos que se pueden ocultar, pues, ¿no?, fácilmente, ¿no? Como desventajas, si se menciona, pues, la pérdida de sensibilidad táctil, ya no podemos tocar los órganos o las distancias de tutela dentro del abdomen. Con el desarrollo de la experiencia y del entrenamiento podemos reemplazar de alguna manera, pues, la sensibilidad con los instrumentos, ¿no?, y podemos, más o menos, tratar de llegar a hacer una comparación a esta pérdida que se habla aquí como desventaja, ¿no? Hay una pérdida de la tridimensionalidad, esto sí, pues, es constante. Vamos a ver la representación de los órganos o de todas las imágenes que vemos a través de la parcopia en dos dimensiones, ¿no? Pero vemos la visión de profundidad con lo que al comenzar a practicar este tipo de cirugías, lógicamente, eso hace de que nos demoremos un poco más, ¿no?, porque lo que está lejos a veces parece cerca y viceversa, entonces, eso hace de que los movimientos puedan ser, de repente, un poco más torpes y hace de que nos demoremos un poco más. Pero con el desarrollo ya, como les digo, de la habilidad o del entrenamiento, pues, podemos llegar a mejorar esa pérdida de tridimensionalidad y ya, pues, pasar a un plano secundario, ¿no? Como comentábamos, el trabajo del espacio, el espacio de trabajo es disminuido, ¿no? Tenemos muy poco, muy poco espacio para poder trabajar, a diferencia de la cirugía abierta en que... Vamos a ver si fue el abdomen completamente abierto, aquí es una pequeña estabilidad que creamos con el neumocentrón, ¿no? Tenemos posibilidades de hacer limitadas de irrigación y aspiración desde el punto de vista de que, pues, en la cirugía abierta podemos usar grandes cantidades de agua al mismo tiempo y aspirar, pues, con los tubos de aspiración o las cándulas de aspiración, pues, ese líquido de manera más rápida, ¿no? Aquí las cándulas son generalmente de 5 milímetros y, obviamente, la cantidad de agua que entra es pequeña y la que se puede aspirar también, entonces, eso hace de que demore un poco más, ¿no? Pero también tiene la ventaja de que podemos llegar a zonas que eventualmente con la cirugía abierta no podíamos llegar, ¿no? Mayor tiempo operatorio, esto era un problema inicial, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando a entrenarnos en la técnica porque, lógicamente, pues, todo es más laborioso, ¿no? Pero ya con el desarrollo de la experiencia y del manejo de la curva de aprendizaje ya estos tiempos pueden llegar a equipararse con las cirugías abiertas, ¿no? Y la otra desventaja que es, como conversamos en la práctica, tecnológico dependiente, ¿no? Necesitamos de los equipos para poder hacerlo y si en esos equipos es imposible realizar la cirugía laparoscópica, ¿no? A diferencia de la cirugía convencional que eventualmente, pues, en cualquier lugar con solamente unas pinzas, ¿no? Y un bisturí podemos hacer la cirugía, pues, sin necesidad de mucha tecnología, ¿no? Aquí no, aquí necesitamos definitivamente el equipo, ¿no? El equipo que nosotros vamos a necesitar para hacer esta cirugía, ¿no? Tiene una serie de componentes. Aquí están enumerados el ensuflador, la fuente de luz y el cable, y el equipo óptico, el laparoscópico, la cámara de TV y el monitor, ¿no? Hasta aquí eventualmente lo que conocemos como el equipo laparoscópico básico, que es la mínima cantidad de equipos que nosotros vamos a necesitar para poder realizar la cirugía, ¿no? Y podemos agregar a eso, pues, ya otros equipos, otros dispositivos que nos van a ayudar a hacer la cirugía más rápida o más confortable o más sofisticada, pero, como les digo, no son indispensables, ¿no? Uno es el sistema de documentación, que sirve para grabar los equipos de irrigación o aspiración, que vamos a ver más adelante. Habitualmente en las tareas de operaciones utilizamos solamente un frasco de solución salina conectada por un equipo de irrigación hacia las cámaras de irrigación y trabajamos solamente con la presión atmosférica, ¿no? Aquí vamos a ver otros equipos que nos ayudan a hacer este trabajo, ¿no? Y los equipos de electrocoagulación o hidrodisección. Dentro de estos equipos vamos a ver el insuflador, el insuflador que es el encargado de llevar el gas, ¿no?, el CO2 desde el balón hacia la cavidad abdominal para crear el neumocritoneo, ¿no? Se transmite a través de una manguera plástica y tiene un revestimiento de metal para evitar, pues, de una malla de acambre para evitar que se estire, ¿no?, como un globo, entonces, y no se da la presión, ¿no? Es el encargado de crear, como le dije, y mantener el neumocritoneo durante toda la cirugía y debe ser capaz de poder compensar las fugas que se puedan presentar durante la cirugía a fin de que ese espacio no disminuya y, por ende, pues, tengamos siempre el espacio correcto para poder trabajar, ¿no? Debe ser de alto flujo, ¿no? Idealmente entre 20 y 40 litros por minuto. Hay equipos que van desde 9 hasta 50, ¿no?, que son los, pero, como le digo, recomendables los de 20, ¿no?, como mínimo. Deben tener control para el flujo, para evaluar la presión abdominal y eventualmente el volumen consumido, ¿no? Y opcionalmente vamos a encontrar algunos equipos que tienen, pues, un calentador para el gas, ¿no?, para que el gas, el gas, no sé si alguna vez han visto en la cirugía la paroscópica, el gas sale frío, ¿no?, y cuando hay una pequeña fuga entre el balón y la manguera, pues, vemos que se forma inclusive hielo, ¿no?, como si fuera este hielo set. Entonces, estos equipos tienen, pues, un calentador para calentar este gas y entre a temperatura de 37 grados dentro del paciente, ¿no? Otros tienen unos filtros para tirar el humo y algunos otros, como le digo, tienen un humidificador, ¿no?, para que el gas que entre, pues, entre mojado y no produzca, pues, reacciones en el peritoneo, ¿no? Estos son los equipos más o menos, los más comunes, que es el equipo más antiguo y estos son modernos con pantallas táctiles, ¿no? El otro componente es la fuente de luz, ¿no?, que debe ser de una luz fría, para que no produzca, pues, quemaduras dentro de la cavidad abdominal. La intensidad de luz es regulable, pues, esta regulación puede ser tanto manual como automática y está compuesta básicamente por un foco de xenón que produce, como estábamos, la luz blanca, con el espectro de luz blanca más parecido, ¿no?, a la luz solar, ¿no?, de tal manera que los colores que obtenemos son, pues, los más parecidos a los que solamente vemos con el ojo directamente, ¿no? La potencia va de 135 a 300 watts, dependiendo, pues, de la capacidad del foco. El xenón tiene mayor duración, pero al mismo tiempo, pues, al tener esta mayor duración, pues, obviamente son de mayor costo, ¿no? Se pueden usar estas fuentes de luz con focos halogenados, que son más económicos, pero, como les digo, la calidad de la luz no es tan buena, pero la ventaja es que, como les digo, son de costo menor, ¿no? Y deben tener, pues, un filtro que absorba tanto la luz, el calor como el brillo, ¿no?, para evitar, pues, efectivamente ser producidos. Que puedan producir, pues, imágenes que eventualmente, pues, puedan tener mucho brillo y puedan, pues, de alguna manera, pues, impedir ver adecuadamente las existencias que vamos a trabajar, ¿no? Aquí conectamos, pues, lo que conocemos con la fibra óptica, que va a llevar, pues, la luz desde la fuente de luz hacia el aparojo, ¿no? Tiene una longitud más o menos de dos metros, ¿no? Porque tenemos que saber aquí, que si nosotros hiciéramos esta fuente de luz o estas cables más largos, veríamos, pues, obviamente la intensidad de la luz, ¿no? Ya con esta distancia habitual, solamente a la punta llega el 30% de la luz que sale de la fuente, ¿no? Aquí hay que evitar, como conversábamos, ¿no? Que se tuerza mucho, se angule mucho, porque la ruptura de las fibras produce que no se transmite a la luz y, lógicamente, pues, disminuye, pues, más la capacidad de iluminar, ¿no? Hay, como se dice, de fibra de vidrio y hay algunas, algunas fuentes, algunos cables de fibra o unos cables de estos que transmiten la luz, están compuestos de un gel óptico, ¿no? Que de alguna manera evitaría, pues, de que al doblarlo mucho se rompan las fibras y transmite más producto. La luz, pero, tiene la ventaja de que ese gel no es autoclavable, ¿no? Si lo ponemos a mucho calor, ese es el que se desnaturaliza y, lógicamente, se pierde la fibra, que sí podemos hacer con este tipo de fibras, ¿no? Que si las de fibra de vidrio sí podemos autoclavarlas para experimentar. El aparoscopio, ¿no? Que es un tubo de metal, ¿no? Con una serie de lentes, ¿no? Que tiene un sistema inversor de lentes, como dice acá, que transmite físicamente la luz desde la cavidad urinal hacia la cámara, ¿no? El sensor de la cámara de video. En algunos laparoscopios, ya no veo muchos de estos, pero todavía hay en el mercado, el chip ya no se coloca en el cabezal de la cámara, sino se coloca en la punta del laparoscopio, ¿no? De tal manera de que eso evitaría o haría que se pierda un poco la distorsión de la imagen, ¿no? La desventaja es que una vez que se malogra la conexión, se pierde totalmente el laparoscopio, ¿no? Aquí también este tubo es prácticamente eterno, ¿no? Si este se cuida, no te puede acoplar a cualquier equipo, ¿no? Los otros tienen un sistema de conexión limitado, ¿no? Son, como le dice, lentes líneas que permiten llevar, ¿no? La imagen desde un extremo al otro del tubo y con poca pérdida de luminosidad. Tienen como características que van a aumentar o ampliar la imagen entre 18 a 20 veces. Entonces, lo que vemos en la pantalla siempre es mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Y lo que a veces puede parecer un sangrado, por ejemplo, muy dramático, resulta siendo pequeño, ¿no? No debemos a veces asustarnos por su sangre del paciente porque lo que se ve muy grande aquí, como le digo, es mucho más pequeño, ¿no? Tienen que tener la característica de que un campo visual, ¿no? Con dispersión mínima. Y sabemos que paralelamente a ese tubo, ¿no es cierto?, van unas fibras de vidrio, ¿no? Que van a transmitir la luz que se viene a través del cable de fibra hacia el campo operatorio, ¿no? De acuerdo a su tamaño o a la posición del lente final, eventualmente se pueden clasificar, ¿no? Como de 10 milímetros, que son los que más usamos, hay también de 5. Y los de 0 y 30 grados que son los más comunes, ¿no? Aquí en la imagen de acá abajo vemos un laparoscopio, que es una marca, ¿no? Este es Carstor, que tiene la característica de que tiene un ángulo, el ángulo del lente se puede variar, ¿no? A voluntad, ¿no? Aquí hay un rotor, ¿no? Este negrito, nosotros girándolo podemos hacer cambiar en el mismo laparoscopio el ángulo de visión, ¿no? Y va desde los 0 grados hasta los 120 grados, con lo que casi, casi podemos ver hacia acá, ¿no? Obviamente estas son laparoscopios que no son muy comunes, no existen en todas partes. Pero es bueno que ustedes conozcan que existen, ¿no? La cámara de video, ¿no? Que debe ser pequeña, debe tener la mejor resolución posible. Y se basa, como les dije yo, pues, ¿no? En que tenemos la posibilidad de hacer un chip lo suficientemente pequeño para llevarlo a un cabezal pequeño como este para poder agarrarlo con la mano, ¿no? Este sensor se encuentra en la punta del cabezal este, que se va a acoplar, pues, al laparoscopio, ¿no? Y, lógicamente, la otra característica importante es que, aparte de la resolución, es que sea capaz de reproducir imágenes con la menor cantidad de luz, ¿no? Así podemos, obviamente, utilizar una fuente de luz que tenga menor cantidad, menor potencia, y obtener siempre, pues, imágenes, ¿no? Lo más reales a lo normal, ¿no? Esta cantidad mínima de luz necesaria para una señal visible va, generalmente, en la mayoría de las cámaras, entre 6 y 10 luz. Y en algunos modelos especiales, como este Tricamp, por ejemplo, que es también de la marca que hemos conversado, es una característica de que con mucho menos cantidad de luz puede producir una imagen parecida, ¿no? La otra característica es que, generalmente, tienen lo que se llama un balance de blanco, que sirve para que nosotros podamos estandarizar los colores, ¿no? Se toma un patrón de blanco y se regula el dispositivo de tal manera que todos los colores, pues, siempre sean los más parecidos, ¿no? A los colores normales. Los monitores, ¿no? Que son, desde ahora, el cristal líquido, ¿no? Y la resolución, pues, básicamente, se mide, pues, básicamente, en pixeles, ¿no? Son HD, Full HD. Ahora, como le digo, hay equipos que buscan esta, esta tercera, recuperar, perdón, esa tridimensionalidad que se perdía con los monitores normales. Y en algunos casos, pues, se están probando ya equipos con realidad ampliada, ¿no? Esto es lo que correspondía, como les dije, al hotel del equipo laparoscópico básico, ¿no? Ahora podemos, nosotros vamos a encontrar, este, que podemos agregarle, como le digo, estos sistemas de grabación que nos permiten, pues, grabar la cirugía. De esta manera que podamos revisar después, si es que tenemos alguna duda o hubiera algún tipo de sospecha de complicación, podemos revisar la cirugía y aquí, pues, les pudo ver qué cosa es lo que pudo haber salido mal o eventualmente, pues, utilizarla también como método de docencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando son cirugías diferentes o raras o de alguna patología especial, podemos grabarla para, lógicamente, después hacer, enseñarle, pues, a los residentes o a los que están formándose en el, en la especialidad, pues, este, los casos que queremos, ¿no? Y, lógicamente, pueden grabarse o tanto en DVD como en USBs o en discos duros, ¿no? Hay discos que tienen, pues, discos duros grandes, ¿no? Como de gasto de un tera para poder grabar las operaciones, ¿no? Otros sistemas que les conversamos son nuestros sistemas de irrigación-aspiración, que es un dispositivo que permite irrigarnos con grandes volúmenes de agua a una presión alta, ¿no? De tal manera que podemos, como les digo, irrigarnos hasta 3 litros por minuto y generar presiones de hasta 1.800 milímetros de mercurio, ¿no? Esto nos permite hacer qué cosa hidrodisección, ¿no? Con ese chorro de agua podemos ir separando o liberando tejidos, ¿no es cierto? Sin producir daño, ¿no? Estos equipos no son muy comunes tampoco, pero eventualmente en alguna de las clínicas o en alguna de las hospitales podemos de repente encontrarlos, ¿no? Como le digo, habitualmente la irrigación la hacemos básicamente con estas cámaras de aspiración, que son como una trompecita, como un... Se tienen unas válvulas que se abren y se cierran la presión y que permiten el ingreso de agua o la aspiración, ¿no? Y se trabaja básicamente con la gravedad nada más. Estos equipos, como le digo, nos permiten hacer grandes irrigaciones, o presiones altas para hacer complejo esta hidrodisección, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de estos sistemas de coagulación y disección, ¿no? Que son los que nos van a ayudar a hacer disecciones y coagular los tejidos y evitar, pues, el sangrado dentro de la cavidad abdominal cuando hacemos una cirugía, ¿no? Y aquí tenemos los equipos monopolares, los equipos bipolares, los de termocoagulación, el distribuido ultrasonico y los sistemas de coagulación de argón plasma, ¿no? Que vamos a explicar un poquito cada uno para que ustedes tengan una idea de qué se trata. El monopolar, ¿no? Que es el más común, el que vamos a encontrar en casi todos los lugares o todas las áreas de operaciones que vayamos, inclusive hasta en un consultorio podemos tener un equipo de coagulación monopolar, ¿no? La ventaja es que se puede usar en casi prácticamente toda la cirugía, hasta un 80% total de los equipos de coagulación son de este equipo monopolar. Es una fuente de coagulación económica, ¿no? Son de los equipos más baratos, como les digo, y pueden, hasta en un consultorio podemos tener un equipo de coagulación monopolar, ¿no? La desventaja, como conversamos, es que básicamente son en materia de seguridad, ¿no? Eso de que puedan producir quemaduras donde no queremos, ¿no? Y eventualmente también producir peleaciones térmicas en los tejidos adyacentes, ¿no? A veces se generan tanto calor que el tejido que está al costado que a pesar de no haber estado en contacto con la fuente del calor, pues produce, pues se pueden producir quemaduras, ¿no? Y finalmente, pues esto produce que el tejido puede llegar a carbonizarse, ¿no? Se forma como una costra negra, que eventualmente puede producir problemas en el instrumental, ya que para después retirarlo de las pinzas o de los diferentes equipos, pues a veces es difícil. Y lógicamente estas costras de carbón a veces también pueden producir, pues este, que atraerse, ¿no? Producir sangrados, ¿no? Una otra desventaja que tiene es que a la hora que lo aplicamos siempre se produce bastante humo. De tal manera que a veces, cuando tenemos que quemar superficies amplias, a veces el humo hace de que cerramos la visibilidad, ¿no? De lo que estamos haciendo, por lo que tenemos que a veces abrir el sistema para que se pierda esa sal de grasa al medio ambiente y poder, pues lógicamente después de que se llene la mente como dice el humo peritoneo, pues poder ver qué cosa es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, es una desventaja que a veces incomoda, ¿no? La coagulación bipolar, es más segura que la monopolar por lo que conversábamos, ¿no? De que solamente coagula lo que está entre las patitas de la pinza, tiene mucho menos producción de humo y se puede, pues lógicamente, utilizando algunas pinzas especiales, ¿no? Que combinen esa coagulación con el corte, ¿no? Como los señales vasculares que se llaman las pinzas tripolares, ¿no? La desventaja es que, como les decía, es mucho menos potente. Igual puede producir lesiones térmicas de los tejidos cercanos, pero en menor cantidad. Y es solamente aplicable para unas estructuras tubulares o pequeñas porciones de tejido, ¿no? Y tiene una capacidad de corte muy limitada, ¿no? Pero para, como les digo, hacer coagulaciones de estructuras finas, ¿no? Sin quemar mucho el tejido circundante, pues es bueno, ¿no? Sobre todo se usa en neurocirugía, ¿no? O cuando vamos a tratar de coagular, pues, vasos pequeños dentro de la cavidad abdominal, ¿no? El estallure, ¿no? Que es ya acá un sellador de vasos de hasta 7 milímetros. Aquí, como les dije, funciona a las paredes del vaso utilizando, pues, la presión con energía, ¿no? Se basa en un generador bipolar y lo que nos hace es que ya las cirugías que hacíamos, o que hacemos, ya no necesitan, pues, utilizar ligaduras, sobre todo para vasos menores de 7 milímetros. Para vasos mayores, sí, pues, creo que tenemos que necesitar, pero generalmente, para la mayoría de los vasos que hay dentro del abdomen, pues, no va a ser esto suficiente para poder nosotros trabajar de manera mucho más rápida, ¿no? El bisturio ultrasonico, como vimos, es un generador que transmite un peso eléctrico a un terminal, ¿no? Esto mueve unas piezas y hace que esa corriente se transforme en unas ondas longitudinales, ¿no? De tal manera que eso, al frotarse una parte de una lámina, esta lámina de titanes sobre una junta de aluminio, reproduce el calor que va a producir, pues, la ruptura de estos puentes de hidrógeno entre las células, desnaturalizando las proteínas y haciendo, pues, de que se corten, ¿no? No carbonece el tejido, no produce lesiones térmicas en los ejes adyacentes, ¿no? No produce humo, no produce esta carbonilla que ya hablábamos, hace que los tiempos operatorios se reduzcan, ¿no? Porque ya no tenemos que ligar, ya no tenemos que detectar, clipar y cortar, ¿no? Sino que en un solo tiempo se puede hacer todo. Al tener mejor visibilidad, pues, lógicamente, nos hace que haya una, al menos de haber un problema menor sangrado, pues, lógicamente, podemos ver mejor las estructuras. Lo que sí, este, tiene la capacidad de incluir las arterias de un diámetro de hasta 4 milímetros, ¿no? Que es un poco menor que la de Ligashur. Por lo que parece, Ligashur es mucho más, mucho más, este, más común, ¿no? Este tipo no es tan común, además que es un poco, o sea, las piezas de recambio son bastante más caras, ¿no? Y, este, este sistema de coagulación de plasma argón, que se basa en qué? En qué va a emitir un chorro de, de este gas, ¿no? De argón, ¿no? Que va a ser el que va a ser el conductor de la electricidad para producir la coagulación, ¿no? Y aquí el equipo no toca el tejido, ¿no es cierto? Y, este, lo que nos permite, pues, hacer quemaduras perúnicas superficiales, ¿no? De solamente una profundidad de 2 a 3 milímetros, con lo que, este, este equipo se utiliza básicamente para, este, coagular, pues, lesiones de mucosas, de vasos superficiales, ¿no? Como pueden ser desmalforaciones arteriovenosas o, o algunas, este, algunos vasos que sangran, por ejemplo, durante las hemorragias digestivas. Y, lógicamente, aquí, pues, este, no vamos a atravesar toda la, la, en profundidad la pared, con lo que eventualmente, pues, este, el riesgo de perforación es mínimo, ¿no? Eso es lo que debería, lo que tenemos que ver con relación con los equipos de coagulación, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tenemos en cirugía en la parcópica, que sería el instrumental, ¿no? Aquí el instrumental podemos, vamos a dividirlo de acuerdo, pues, a la, a la utilización que le demos. Tenemos el instrumental necesario para crear el neumoperitoneo. Vamos a comenzar con la aguja de vered, que nos sirve para crear el neumoperitoneo. cerrado, ¿no? Y que tiene como característica este protector el retráctil que es, este, va, va a cubrir la punta, ¿no? Para que no haga daño en los tejidos dentro, o dentro los del, perdón, en el tejido dentro del abdomen, ¿no? Y esto es lo que tiene como lío en relación al neumoperitoneo cerrado. Cuando tengamos la duda de que el neumoperitoneo cerrado puede ser seguro por cirugías previas o las posibilidades de adherencias o de hernias, en la zona donde vamos a hacer el neumoperitoneo que es el ombligo, entonces vamos a utilizar la técnica abierta que consiste en la introducción de este trocar bajo visión directa, ¿no? Eso significa una mini laparotomía de incisión por planos y una vez que identificamos que no hay nada detrás introducimos el trocar, ¿no? y para crear el neumoperitoneo pues vamos a utilizar pues este el anidio carbónico, ¿no? Tiene la ventaja que es bastante difusible, rápidamente desaparece de la cavidad abdominal. En algún momento se pensó usar el oxígeno pero no recopilarlo usarlo porque tiene la desventaja de que es combustible, ¿no? Y durante la cirugía a veces se producen chispas y esto podría hacer que se produzcan pues este estallidos o quemaduras dentro del abdomen lo cual es un problema. En algún momento también se, o en algunos casos se usó este óxido de nitrógeno que tenía la, óxido de nitrógeno, perdón, que tiene la ventaja de ser analgésico pero que no es tan difusible como el CO2 y a veces pues pasan días y está todavía dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Por eso es que eventualmente se utiliza el anidio carbónico. La presión que vamos a utilizar por el neumoperitoneo entre 12 y 15 de acuerdo a siempre nunca más de 15 por la razón que ya conversamos en la práctica, ¿no? Los trocaves son los canales de trabajo, ¿no? Que son los puertos a través de los cuales vamos a introducir los diferentes instrumentos, ¿no? Están compuestos por una canela externa o funda y un punzón que puede tener o no protección que nos hace ¿para qué? Para perforar los diferentes tejidos de la pared abdominal. Tiene un sistema de válvulas que permiten el, o perdón, que impiden la salida del grat, ¿no? El pie del neumoperitoneo. Tienen todos, o la mayoría por lo menos tiene una conexión para el CO2, ¿no? Con una válvula también para permitir el ingreso o no. Pueden ser reusables o descartables y los diámetros y los diámetros van desde los 3 hasta los 30 milímetros, ¿no? Pero los que ustedes van a ver, los que van a usar generalmente son los de 5 y de 10 milímetros. Idealmente los punzones con sistemas de protección deben ser siempre utilizados cuando comencemos la cirugía, ¿no? hagamos el neumoperitoneo cerrado. El instrumental que vamos a utilizar durante la cirugía puede ser usable o descartable. Los diámetros más comunes son de 5 y de 10 milímetros, ¿no? En los casos vamos a encontrar de 3, pero no son los más comunes. Y su longitud varía pues entre 35 y 36 centímetros, ¿no? En límites de 18 a 45 dependiendo pues de la utilidad o de para qué vamos a usarlos. En cirugía pediátrica son un poco más cortos. En cirugía bariátrica, ¿no? Son generalmente más largos porque normalmente aquí tenemos que compensar pues el panículo adiposo del paciente, ¿no? Los trocales y las pinzas son un poco más largas, ¿no? Semejan generalmente al instrumental utilizado en la cirugía abierta y pueden ser desarmables cuando son reusables y tener algunas partes intercambiables, ¿no? Hay algunas tijeras que por ejemplo son, que tienen la punta que se cambia para lógicamente cada que pierde filo o podemos intercambiar a veces una pinza neta por una tijera dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Y este instrumento va a variar dependiendo de cada especialidad, cada uno crea las pinzas de acuerdo a las necesidades de sus cirugías, pero como les dije, pues la mayoría de las pinzas hay un grupo de pinzas que son prácticamente universales que son las que vamos a ver en adelante, ¿no? Generalmente como les dije es una estructura de metal cubierta con teflón aislante excepto en la punta para lógicamente evitar de que en el camino producirse lesiones térmicas, ¿no? Estas pinzas pueden ser disectoras, ¿no? curvas o restas generalmente se utilizan para dilucionar, disecar y coagular tejidos, ¿cierto? Sin traumatizarlos. O sea, entonces una conexión para el electrocauteio monopolar para que al mismo tiempo que podamos desecar podamos también hacer coagulaciones como mencionaba, ¿no? Y tiene un rotor que les permite rotar en los 360 grados, ¿no? Aquí los diferentes modelos de pinzas que ustedes van a encontrar que son generalmente como digo los más comunes, ¿no? Las tijeras ven aquí cada vez hay diferentes formas y tamaños y formas dependiendo pues de las necesidades como conversamos las más comunes son las tipo Mezenbaum podemos encontrar otras que son plantas planas o algunas micro tijeras como esta de acá por ejemplo que nos sirve para hacer cortes en el tístico cortes parciales para poder hacer a través de ahí las colantografías, ¿no? Generalmente estos son de 5 milímetros y la mayoría y todas estas tienen su conexión para el electrocauterio para el mismo tiempo que hacemos cortes podemos hacer coagulación, ¿no? las pinzas de grácer o de tracción ¿no? que nos sirven para sujetar o disecar tejidos las puntas también van a variar dependiendo de la utilidad ¿no? Generalmente las fenestradas como conversábamos son las que se utilizan son las más traumáticas aquí vemos unas que se mejan las pinzas de coger que a veces para agarrar tejidos que están muy endurecidos o engrosados ¿no? como generalmente encontramos en las vesículas muy enfermas a veces estas pinzas no sirven para agarrarlas necesitamos unas pinzas más firmes ¿no? y este la superficie de la pinza pues va a variar dependiendo pues de la función o de la o de la utilidad ¿no? el hook ¿no? que es este un 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 para hacer discepciones finas y coagulación ¿no? de algunos de algunos tejidos dentro de las cirugías ¿no? las puntas como dije pueden formarse o pueden tener formas o tamaños diferentes dependiendo de la necesidad y estos si tienen aislamiento en toda su longitud algunos hay en la puntita encuentran conos de cerámica para que eso ahí definitivamente pues el extremo pues de la de la corriente ¿no? porque a veces estos estos aislantes pueden romperse y poder transmitir la corriente ¿no? todos estos trabajan con coagulación monopolar otra de las pinzas que vamos a ver es estas llamadas pinzas extractoras que nos van a servir para retirar los efectivos del abdomen ¿no? como ustedes ven tienen unos dientes grandes que nos permiten fijar las piezas agarrarlas finalmente para poder retirarlas dentro del abdomen ¿no? generalmente son de 10 milímetros y para nosotros hacer este trabajo de síntesis dentro del abdomen de hacer suturas o hacer este uniones o anastomosis vamos a encontrar acá una serie de dispositivos que nos van a ayudar a hacer estas suturas no solamente las portabujas ¿no? de manera pues mucho más rápida y más segura ¿no? aquí tenemos las endosuturas que son las conocidas como suturas mecánicas ¿no? ¿por qué? porque con estos dispositivos vamos a poder hacer cortes y anastomosis de diferentes tejidos ¿no? nos permite como digo hacer transgresión tisular y al mismo tiempo nos va a servir para confesionar anastomosis ¿no? ¿de qué se trata? ¿de qué es un sistema que tiene en estas pequeñas ratonitas grapas muy pequeñas ¿no? y que tiene una doble de grapas para cada lado y en medio una cuchilla que va a cortar el tejido ¿no? entonces nosotros podemos colocar un intestino acá y si nosotros activamos el dispositivo vamos a hermetizar pues cada uno de los bordes que van a quedar libres y con la cuchilla en medio vamos a cortar de tal manera que nos va a permitir lógicamente hacer transgresiones de tejidos viscerales o eventualmente confesionar anastomosis ¿no? evitando de que el contenido se pueda derramar ¿no? entonces eso va a ser de que disminuya el riesgo de contaminación ¿no? estas grapas tienen tamaños diferentes ¿no? aquí ven la forma de una grapa cuando está sin activarse la altura de esta grapa va a variar dependiendo pues del tejido de la zona que vayamos a nosotros a trabajar ¿no? y una vez que se activa o se cierra la estructura y se activa eventualmente la grapa toma esta forma de tal manera que puede unir tejidos ¿no? y como les digo esas grapas van a variar de tamaño de la utilidad que vamos a usar ¿no? o sea no es lo mismo una grapa para una sutura vascular por ejemplo para hacer una sección vascular es una grapa mucho más pequeña para el intestino es una mediana y si vamos a utilizarla para el estómago donde el tejido es mucho más grueso entonces necesitamos grapas más gruesas ¿no? el color que ustedes hacen aquí nos va a permitir identificar el tamaño de la grapa para nosotros saber qué o en dónde vamos a usarla ¿no? y estas en cirugía en cirugía laparoscópica ¿no? vamos a tener que estos dispositivos van a ser nombrados como endo GIA porque son para cirugía laparoscópica cuando son lineales y endo CIA o sea que son suturas curvas que vamos a dar más adelante cuando vayamos a ser profesionales de anastomosis intestinales aquí para que ustedes vean más o menos qué cosa es lo que hace este dispositivo por ejemplo este es un dispositivo de un GIA para cirugía abierta pero el endo GIA hace lo mismo lógicamente con una forma diferente del aplicador ¿no? pero esto es lo que crea ¿no? seguimos acá con una doble sutura de grapas para cada lado y en medio la cuchilla corta el tejido de tal manera que podemos separar imagínense esto fuera un intestino vamos cerrando y vamos cortando al mismo tiempo ¿no? o puede ser parte del estómago o la estructura que no queramos tratar ¿no? ¿cierto? y aquí las estructuras mecánicas circulares que les digo ¿no? que nos permite hacer aquí la doble línea de grapas y aquí la cuchilla que va a cortar el tejido redundante ¿no? y que tienen diferentes también lúmenes diferentes diámetros dependiendo del órgano que vayamos a anastomosar ¿no? bueno hacemos una estructura con los ojos generalmente usamos las más delgadas ¿no? las de 21 o 25 y bueno vamos a hacer colón que generalmente son tejidos más gruesos y más amplios los que utilizamos las de mayor diámetro ¿no? aquí para que vean cómo queda más o menos confeccionada la anastomosis ¿no? este es un se afrontan los tejidos y la grapa como les digo va a unir los tejidos de tal manera que se forme la anastomosis circular y finalmente la cuchilla va a cortar el remanente del tejido que pueda quedar acá para que quede en la luz patente del intestino ¿no? aquí lo mismo introduciendo por el cabo distal la parte final de la sutura y hacemos que salga este pin donde va a acoplarse este yunque ¿no? que es donde las trapas están aquí y van a doblarse sobre este yunque que va a estar en el otro lado en el otro extremo del intestino entonces se junta nosotros se acopla aquí y moviendo una parte de la sutura pues eso hace que se acerquen los dos extremos para que queden así como ustedes lo ven aquí ¿no? una vez que están juntos disparamos las trapas y una vez que se confeccionan la anatomosis y nosotros nos volvemos a aflojar estos para que se separen el yunque o el camisal este se dobla para que pueda salir sin producir daños a través del tubo y queda pues la anatomosis confeccionada de esta manera ¿no? donde se utiliza generalmente para hacer reacciones anteriores bajas ¿no? de colon de recto con colon o en las anastomosis esófago y ayunales arriba ¿no? donde es un poco incómodo trabajar el dispositivo entra por ejemplo en este caso por el ano y se produce pues el acople de las dos partes como ustedes ven se dispara y se producen anastomosis ahí que son generalmente zonas que son un poco difíciles de poder acceder ¿no? aquí el dispositivo curvo ¿no? es curvo porque este para darle un poco pues de para que pueda entrar pues por la por la región recto anal sin eventualmente producir daño ¿no? para que se amolde un poco a la anatomía de la zona las ventajas de la estructura mecánica es que tenemos pues un menor índice de vigencias ¿no? es más difícil que si se hace bien la anatomosis y se cumplen los pasos y se verifica que el tejido es donde tiene que estar entonces la posibilidad de una diferencia es mínima ¿no? como les digo disminuir el tiempo séptico ¿no? desde el punto de vista de que no tenemos que exponer a la calidad pues a las secreciones intestinales pues hay menor infecciones el tiempo curvo es mucho menor ¿no? antes teníamos que antes teníamos que hacer punto por punto nudo por nudo pues aquí eventualmente en un solo disparo podemos hacer una anatomosis completa y lógicamente al ser una un dispositivo que aplica pues este de manera semejante pues la presión sobre los diferentes tejidos en la estructura pues hace de que hay un menor traumatismo en la línea de estructura ¿no? los puntitos son exactos las presiones son iguales entonces la diferencia cuando uno hace una estructura manual a veces puede no ajustar mucho o soltar o hacerlo muy flojo y eso eventualmente pues trae problemas aquí todos todos los puntos o todas las grapas se aplican a la misma presión en la misma la misma longitud ¿no? tenemos también este como elemento de síntesis ¿no? o de cierre la clipadora que es un dispositivo es una pinza como esta de aquí generalmente de 10 milímetros que va a aplicar los clips que vienen en estos cartuchos y que más o menos van a ser así el clip se pone alrededor de la de la estructura que queremos cerrar y a la hora de cerrar las mandíbulas este clip se estierra de tal manera que ocluye los diferentes conductos ya sea vasos o en el caso de la colesitomía la paroscópica es donde más se usa en la el conducto cístico los hay también de diferentes tamaños dependiendo de cada clip si es large si es medium el medium más delgado hay de 5 milímetros inclusive hay unos que se pueden utilizar para para clipar lateralmente cuando es necesario y tenemos otros métodos también de clipado que son un poco más modernos y que subsanan algunos defectos o algunos problemas que hay con los clips de metal y el sistema que utilizamos nosotros es este moloc que está compuesto de unos clips pero ya no de metal sino de un polímero especial que es inerte que es no conductivo nosotros podemos quemar alrededor sobre ese clip y ese clip no va a transmitir la corriente a ninguna escritura ni a ningún órgano tiene la ventaja de ser compatibles sobre todo cuando vamos a hacer tomografías o resonancias ustedes saben que cuando hay estructuras de metal en las resonancias se calientan y eventualmente pueden producir daño o eventualmente en una tomografía a veces los clips de metal no crean artefactos que a veces pueden alterar las imágenes que estamos viendo entonces la ventaja es que estos son de ese punto de vista no causan problemas y son de hecho de material no absorbible y estos también tienen diferentes tamaños dependiendo de la necesidad de lo que vayamos o donde vayamos utilizar la desventaja es que todavía siguen siendo más caros que los clips de titanio los clips de metal ya son sumamente baratos entonces siguen siendo más caros y necesitan aplicadores también especiales y tenemos también pues aquí los instrumentales que utilizamos para realizar suturas dentro de la cavidad y aquí podemos hacer pues nudos lo que se llaman nudos intracorpóreos que son como los nudos que hacemos con la mano pero con las pinzas dentro de la cavidad abdominal los llamados nudos extracorpóreos que son nudos que se hacen fuera de la cavidad y lógicamente se deslizan dentro a través de los trócares ayudados por estos dispositivos que son estos empujanudos que el hilo entra por aquí y el nudo queda afuera y vendrían a ser la prolongación de un dedo que va a empujar el nudo hacia la estructura que queremos ligar y este apartito que hay que hacer en dos tich que no sé si habrán visto o vayan a ver algunos no es muy común pero como instrumental hay que mencionarlo es un instrumental que tiene dos mandíbulas y que tiene aquí un hilo o una aguja y a la mitad de esa aguja una aguja con dos puntas perdón y a la mitad de esa aguja ahí sale el hilo entonces nosotros podemos por la manipulación del mango que tiene unas palanquitas ¿no es cierto? hacemos a la hora que cerramos nosotros podemos elegir en qué lado se queda fijo la aguja entonces eso nos permite ir haciendo suturas alternando el hilo dentro de la cavidad la colígona es muy común y estas suturitas también son especiales ¿no? tenemos aquí para hacer las suturas son manuales ¿no es cierto? en los portagujas ¿no? que son parecidos a los portagujas que no se conocen para la cirugía abierta desde el punto de vista de su funcionamiento ¿no? son piezas de agarre fuerte que nos permiten fijar la aguja y que no se mueva ¿no? aquí si no hay descartables y generalmente son de superficie plana para agarrar como he tenido bien la aguja en algunos hay una pequeña ranulita que nos permite que la aguja se acomode a la hora que lo pintamos para poder realizar la sutura ¿no? y ya para terminar lo que corresponde a cirugía robótica ¿no? aquí la cirugía robótica es lo que nosotros llamamos la telecirugía ¿no? porque nos permite pues operar sin estar en contacto con el paciente ¿no? hay diferentes modelos de robots que han ido desarrollándose los más sofisticados el más sofisticado y el que eventualmente pues es el referente de este tipo de equipos es el el equipo conocido como el Da Vinci ¿no? el robot este que está compuesto por una consola de mando ¿no? que tiene ¿qué cosa? la particular de poder controlar estos brazos robóticos nos permite recuperar esa visión tridimensional como les digo que se pierde en la cirugía con la paroscópica convencional y que posee pues ahí los mandos ¿no? que son utilizados por el cirujano y los pedales para hacer cortes coagulaciones o mover algunas estructuras ¿no? y el carro robótico que es este aquí que es el que tiene los brazos robóticos que son tres para manipular las diferentes pinzas o instrumental y un cuarto para la cámara que generalmente es una cámara doble ¿no? eso es lo que nos permite pues esta visión binocular como les digo ¿no? y eventualmente pues tiene la ventaja de que nos permite pues este reproducir milimétricamente los movimientos ¿no? que necesitamos son mucho mayores o son mucho más precisos y sofisticados que los movimientos que podemos hacer en una cirugía de la paroscópica ¿no? y lógicamente pues eso elimina pues una serie de inconvenientes como el temblor o eventualmente la precisión de la cirugía ¿no? y aquí tenemos al costado de esto pues el equipo de la paroscópica que conversamos que tiene su monito su insuflador etcétera etcétera ¿no? ¿alguna pregunta bueno muchachos entonces si no hay preguntas entonces vamos para terminar la clase acá por el estudio ¿no? ¿no? ¿no?